Conexión con el Béisbol El 30 de abril del 2008, debutó con los Rockies el infielder Jonathan Herrera, nativo de Maracaibo y pieza importante de los caribes de Anzuategui en la liga invernal venezolana. En la temporada 2011, Jonathan llega a los campos de entrenamiento con una gran posibilidad de establecerse como el utility del equipo de Colorado. Venimos a este sprint training con todas las ganas y todo el entusiasmo de seguir trabajando duro en las pequeñas cositas que tengo que hacer para mantenerme, y ayudar al equipo a ganar los juegos, en lo que es el juego rápido y mover los corredores, tocar la bola, batear atrás de los corredores, jugar buena defensa y ser consistente en esos pequeños detalles y tratar de mantenerme en el equipo con los 25 jugadores en el roster. Jonathan trabaja duro día a día para hacerse un espacio en un clubhouse lleno de mucho talento. En una campaña donde los Rockies buscan seriamente un lugar en la post-temporada e incluso en la Serie Mundial. Hasta el momento las expectativas son bastante altas y hay bastantes chances de que Jonathan Herrera se quede en el equipo. Y bueno, hasta el momento lo que se comenta es que pudiera estar compitiendo por ese puesto en la segunda base y pelear con otro paisano, Celestino López, de esa posición y de estar ahí en el opening day, como se dice. Su visión del equipo habla del balance que este presenta. El equipo está bien balanceado y está bien conformado con tanto ofensiva, con picheo y defensiva. El equipo está bien armado, como se dice, con incorporaciones de otros peloteros que hacían falta en el equipo. Ahora el equipo está bastante sólido y con una expectativa bastante alta. Yo creo que la ofensiva, el Ainhoa, yo creo que es una de nuestras fortalezas. Ainhoa bastante balanceado con Dester Forrest de primer bate y Sass Smith atrás con los bateadores de poder como Carlos González, Troy Tulo Whisky y todos Hilton. Esperamos que se encuentren en las últimas condiciones este año. Yo creo que esa toletería de la parte del medio del Ainhoa es bastante fuerte, es bastante de temer. La preparación de los equipos continúa. Mientras tanto, les seguimos brindando la información que los mantenga en Conexión con el Béisbol. Conexión con el Béisbol Conexión con el Béisbol Conexión con el Béisbol